¡Suscríbete al canal! Y luego ya iremos metiendo conceptos, esa es la idea inicial. Eso es, yo creo que el club ha marcado una línea con la creación del filial, del tercer equipo, y a partir de ahí genera que los equipos juveniles sean más jóvenes, pero yo creo que es gente capacitada que puede afrontar muy bien el reto y yo creo que con trabajo las cosas van a salir bien. Sí, no hay duda en eso, yo creo que los resultados están ahí, estimulan para el día a día, pero bueno, para mí se me hace muy bonito, muy reconfortante ver jugadores que incluso están haciendo la pretemporada con el primer equipo, otros que ya han hecho un año en el Sanse y que este año también hay otros que suben y yo creo que ese es el reto del club, está claro. Bueno, sí, primer día con muchas ganas de afrontar otro reto, que es otra nueva temporada, con un grupo nuevo y bueno, ya te digo, con ganas de empezar a conocernos y de empezar el año. Bueno, qué año complicado, pero yo creo que año muy bonito, lo que dices, al final la competición te va a exigir porque tienes enfrente gente normalmente uno y dos años mayor y es una exigencia más, otro paso más que tienen que dar y el objetivo es prepararnos durante el año para ir mejorando en todos los aspectos del juego, dentro de la propia metodología del club para seguir esa formación. Sí, bueno, yo creo que hemos sido casi los primeros en arrancar con la idea esa, que nos venía un torneo que creo que es también muy importante para todos, que creo que vamos a ser capaces de disfrutar y vamos a ver qué nos encontramos, qué equipos nos encontramos, qué rivales tenemos y vamos a ver qué somos capaces de hacer también.